Principalmente estábamos muy entusiasmados por participar y pudimos conformar un buen grupo y no nos esperábamos ganar, así que fue una sorpresa muy grande para todos. Bueno, Laura y Antonella, ¿qué hicieron? ¿Qué inventaron? Se nos presentaron 12 desafíos y de esos 12 desafíos nosotros teníamos 28 horas para decidir cuáles de esos desafíos íbamos a hacer y tratamos de encontrar una solución más o menos con la información que podíamos llegar a tener. Y nos pareció lo mejor elegir las bandejitas biodegradables y en base a eso presentamos una propuesta que tiene que ver con hacer una bandejita biodegradable con los recursos que hay acá en la zona, que son los desechos de las cerezas y las algas de Madryn, que por ahí hay un exceso, extraemos el agar-agar, que con eso hacemos un bioplástico y lo mezclamos con los carozos de cerezas triturados. Mirá qué bueno. Perfecto. ¿Ustedes en qué año están? ¿Cómo se lo...? Porque son cuatro los que forman parte de este equipo, ¿no? Ustedes están acá y allá atrás están los chicos también, sus compañeros. Mira, ya están nuestros compañeros. ¿Sabés qué vamos a decir? Laura Adriana Espinosa, Jonathan Omar Artírez, Antonella Cid, Juan Fernández y Erick Velázquez son los integrantes del equipo. Sí, nosotros estamos acá hablando, pero del equipo somos todos, ¿no? Estuvimos desde un principio y... Bueno, cuéntenles a la gente, estudiantes, ¿de qué año sos? Sin miedo, sin miedo. Cuéntenles, ¿y de dónde surgió todo esto? Somos estudiantes de ingeniería y, bueno, el grupo podía conformarse de estudiantes de cualquier carrera, pero una condición era que haya al menos dos estudiantes de ingeniería. Qué tarea importante, ¿no? Esto de incentivar a los chicos a que participen, a que investiguen y que de alguna manera se vayan metiendo en esto que también es tan importante en este caso para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que hoy por hoy es fundamental. Decidimos participar de este evento porque es una competencia que permite que los alumnos desarrollen e integren muchos contenidos que ven en las materias y muchas competencias del ámbito social y el ámbito académico que se ponen en juego en una actividad muy concreta que ellos tienen la posibilidad de elegir, como decían las chicas, uno de los 12 temas que distintas instituciones, organismos y universidades de toda Latinoamérica han propuesto. Un tribunal de jurados eligió cuál de ellos optar y ellas eligieron uno de ellos. Es una idea ganadora, innovadora, que se puede aplicar. Ganaron en sede y a nivel nacional. Y estamos esperando los resultados a nivel latinoamericano. Ahora, antes de las 12, deberían salir los resultados. ¿Ahora ya? Sí. Están los chicos ahí con el... El sábado a las 6 de la tarde se hizo la evolución a nivel local, todo vía web, se pasaron los resultados a nivel nacional y antes de las 10 de la noche de ese mismo sábado, sabíamos que ellos habían salido primeros a nivel nacional. Y ahora esperamos, antes de las 12, conocer los resultados a nivel latinoamericano. ¿Y qué pasa si ganan a nivel latinoamericano? ¿Tienen la posibilidad de irse a un lado, presentarlos en persona? ¿Cómo es, chicas? Por ahora, les voy comentando porque nos vamos enterando etapa a etapa. Ellas como ganadores, todo el grupo como ganadores del nivel nacional, van a tener la posibilidad de pasar un tiempo en un centro de investigación de la Argentina durante el año 2019. Todavía no se sabe el lugar porque los organizadores esperan para saber quiénes son los cuatro mejores proyectos en el área de innovación y en el área de impacto social para decidir el lugar al cual van a ir.